Con talleres de natación, baloncesto y atletismo, los profesionales de las ciencias del deporte y el movimiento humano se capacitaron para conocer las nuevas estrategias pedagógicas y metodológicas y desempeñarse mejor profesionalmente. Estas actividades fueron parte del primer Congreso Nacional de Educación Física y Deporte. Este Congreso responde a la necesidad que los mismos docentes y las personas que han participado en los diferentes talleres, en las diferentes capacitaciones que han hecho las universidades, siempre es como la necesidad de dar herramientas para estar actualizado y estar trabajando, pero más respondiendo a lo que se trabaja al día a día. Por su relevancia, esta actividad fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación Pública. El Congreso desarrolló cuatro temáticas, educación y pedagogía, deporte estudiantil, ejercicio y salud y recreación y calidad de vida. Esta clase de Congreso nos ayuda a actualizarnos de manera muy integral, ofrece talleres en diferentes ámbitos, con diferentes deportes y creo que es importante siempre mantenernos siempre activos con la información, ya que esta fluctúa muy fácilmente y yo creo que cuando uno sale de la carrera es muy importante mantenerse actualizado con todas las últimas tendencias. En el Congreso se impartió el Taller Desarrollo Motriz y Ambientación en el Medio Acuático. La capacitación brindada por la Federación de Natación a los Instructores evidenció que la enseñanza de la natación se ha enfocado en la técnica y no en la ambientación al medio acuático. De allí la importancia de capacitarlos sobre este tema. Estamos tratando de motivar a todos nuestros profesionales para que busquen los espacios acuáticos para brindarle posibilidades a los estudiantes, ya sea de escuela, de colegio o adultos que atiendan y que no sea una limitante el hecho de que no tengan piscina en su centro, sino que tal vez puedan llevarlos a compartir una vez al trimestre o una vez al semestre, pero que no sea una limitante de los espacios acuáticos para las personas. Actualmente se nos ahogan más de 100 personas al año en Costa Rica. El Congreso estuvo orientado a los profesionales de educación física, el deporte y la recreación. Su organización es el resultado del esfuerzo conjunto de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y el Comité Olímpico Nacional.